Música Quiero tomarme una sopa Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Voy dentro, quiero sentir No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda El hermoso beso Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace agarrar Con canciones de guitarra Yo las quiero saborear Que no se apague el alumbre Y que se haga una costumbre Sobrir Yo también llorar Música No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirva más tequila Música La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla Música La pena que me hace agarrar Con canciones de guitarra Yo las quiero saborear Yo las quiero saborear Música Que no se apague el alumbre Y que se haga una costumbre Subir y también llorar Música Gracias Bravo, bravo